hola muy buenos días aquí estamos en la tienda de maicos quería mostrarles que hoy es hoy se ha llegado el día de las las cajas sorpresa este que son por cinco dólares lo que venga adentro de decoración navideña este vienen van a venir varias cositas en las cajas nada más que pues nosotros no podemos abrirlas para ver qué es lo que viene adentro igual quieren aprovechar miren cinco dólares cada una de estas cajitas y los ramos de aquí se van a estar poniendo a llevar 20 ramos por cinco dólares ustedes ya van a poder escoger este qué es lo que más les gusta de las flores miren esta qué bonita hay varias de variedad de las flores igual ustedes pueden escoger los ramitos esta vez no tuvieron coronas igual en sus tiendas las pueden encontrar pero solamente quería pasarles el dato que tienen las cajas por cinco dólares para las que gusten aprovechar bueno pues ahora sí me despido después me pueden apoyar con sus likes y nos vemos el próximo videíto bye